Señor Pedro Sánchez, señora Úrsula von der Leyen, señor Presidente del Gobierno de España, señora Presidenta de la Comisión Europea, pongan fin a la decisión de convertir a Gran Canaria en una isla cárcel. Detengan ya esa intención de reproducir aquí el modelo de lesbojo o de lampedusa. Les pido que acaben con esa decisión de impedir las derivaciones a la península, al continente de las personas migrantes llegadas a Canarias. Miles de personas malviven en los centros de atención temporal. Cuando son puestos en libertad y pasan el tiempo de retención, son abandonados a la calle, a su suerte. Se están impidiendo viajar a muchas personas que tienen la documentación, se les retiene en el aeropuerto. Son cientos de personas sin recursos, sin hogar, sin atención, deambulando por la isla. No hay control. La gestión de esta crisis migratoria es nefasta. Han creado una cárcel sin medio y sin vigilancia. Se están produciendo situaciones de violencia entre ellos y la población. Se está generando un peligroso caldo de cultivo para los discursos de odio y de intolerancia. Puede producirse una confrontación social en este territorio de paz. La sociedad canaria, las instituciones canarias, les piden, les exigen que pongan fin a esta situación.